Roberto, ¿estamos ante una nueva forma de vincularnos como sociedad? Probablemente sí, yo creo que sí, probablemente sí. Estamos en un mundo que está cambiando en infinidad de aspectos y de escalas y dimensiones, digamos, y la familia no puede estar ajena a estos cambios, cambios económicos, acechanzas ecológicas, temores, un mundo lleno de incertidumbres y de miedos. Si uno se pone a hacer una lista de todos los miedos que padecemos en la actualidad, realmente se llevaría una sorpresa, ¿no? Y pienso que armar una pareja, tener un proyecto, llevarlo adelante, etc., es todo un desafío, es todo un desafío. Sí, sobre todo porque el contexto de contención es muy lábil, es muy difuso. Por eso yo puse el ejemplo de la evolución esta de la familia, de las viejas familias que a mí me tocó vivir cuando era chico, unas familias muy numerosas que se juntaban a través de un casamiento, era una gran alianza, y uno, los primos segundos eran primos, primos, y los tíos y abuelos eran tíos, y todo el mundo opinaba, y entonces si la pareja tenía problemas, todos iban a opinar, aportaban, digamos. Bueno, eso desaparece, esa familia extensa desaparece, porque el mismo sistema económico no lo permite, entonces la familia reducida está un poco fuera de esa, y lo que encuentra en su contexto social es un individualismo creciente, soledad, aislamiento, hay problemas socioculturales graves, digamos, ¿no? El hombre frente al televisor, horas y horas, y en fin, es un programa muy complejo, digamos. ¿Es una sociedad menos feliz? La felicidad es relativa, yo creo que es relativa, a lo mejor hay nuevas formas de felicidad, ¿no? Cuando vos decías que uno se separe y tiene la fantasía de que con otra persona va a andar mejor, yo creo que eso es cierto, que con otra persona puede ser feliz, porque si no llegaríamos a esta conclusión. La pregunta sería, ¿está bien que un hombre y una mujer formen una pareja y vivan juntos y quieran vivir juntos siempre? Eternamente. ¿Está bien eso, digamos? Bueno, hay alguien en Europa que propuso que los matrimonios duren cinco años y que después se revaliden, digamos, ¿no? ¿Existe alguien que lo propuso como legislación? ¿Por qué hacemos eso, digamos? Bueno, porque es un mandato de la religión, porque son las costumbres, ¿por qué? ¿Por qué no podemos tener como los musulmanes cuatro esposas o ustedes cuatro maridos? ¿No? ¿Por qué? Cualquier combinación podría ser aceptable si la cultura lo estableciera, digamos, ¿no es cierto? Hasta ahora lo que nuestra cultura ha establecido, y esto es evidente, es una gran tolerancia con respecto al divorcio. Lo que antes estaba mal visto, ahora el que no está divorciado es raro, digamos, ¿no? Sí, sí, el chico con padres divorciados en la escuela es normal, digamos. Lo que me parece así un problema a resolver más grave, de todo lo que yo escuché, hoy aprendí muchísimo, tanto desde el punto de vista psicológico como desde el punto de vista jurídico y la mediación, etc., es qué pasa después del divorcio con los hijos, yo creo que ese es un punto fundamental, digamos, ¿no? Porque para los hijos eso tiene que ser un trauma importante, aunque muchas veces es un gran alivio, porque si esa es una pareja violenta o que está permanentemente discutiendo, qué sé yo, los hijos tienen que vivirlo de alguna manera como un alivio, ¿no? Como lo viven todos, por lo menos durante un tiempo, ¿no? Porque hay divorcios que, por lo menos por lo que yo he visto, que en una primera etapa se sienten muy aliviados y como liberados, y después empiezan con la idealización porque están solos, porque esperaban, tenían expectativas de qué iban a hacer con su soledad y no lo resuelven y yo creo que son procesos muy largos, que el divorcio será, tendrá un momento, un hito, ¿no? Bueno, tienen los papeles, acá está, pero después viene toda una elaboración que dura muchísimo tiempo y si hay hijos de por medio dura toda la vida. Alina, te hago una pregunta y me contestás después del corte. En la pareja, esta pareja que decía Roberto que, bueno, por ahí dentro de las cuatro paredes sigue con un divorcio emocional, ¿no? Pero que para la sociedad está como todo bien. ¿Hay una tendencia a que el hombre se resista más a plantear o a aceptar el divorcio? Me contestás después del corte. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? Y seguimos en Mujeres en Cambio acá, hablando de divorcio. Ya había quedado una pregunta, Alina, antes del corte. Bueno, mucho tiene que ver con lo que había planteado yo, ¿no? De las tendencias homeostáticas. El hombre hace otro duelo que tiene que ver con la casa, con lo que la casa representa, más allá de la pareja. Toda separación implicaría, por eso suelen negarse, incluso si son las mujeres quienes más recurren cuando hay algún tipo de crisis o de conflicto con la pareja, a pedir algún tipo de asistencia, ya sea psicológica o legal. El hombre pierde más y muchas veces está en un lugar de comodidad donde, bueno, no ve la necesidad de la separación y quizás volvemos desde lo mismo que yo planteaba, no como el ejemplo del camino que uno transita. Quizás las expectativas de él están satisfechas y la de la otra persona no. Y no necesariamente una separación va a ser de común acuerdo, como planteaba la doctora. Y muchas veces tampoco sea por crisis. A veces, crisis compartidas, ¿no? Comunes a la pareja. Muchas veces puede ser una crisis de la mujer, puede ser una crisis de él, que puede incluir o no a otra persona, que puede tener alguna otra dificultad, o simplemente también sean separaciones porque se ha perdido el deseo de pareja. Sin tener un tercero, sin tener otra persona o sin haber conflicto real. Simplemente los dos hacen un cambio en la mirada que tienen hacia la otra persona y esto suele suceder además siempre de la mano de ciertos ciclos que se dan como crisis estructurales en el sistema familiar. La partida de los hijos, cuando se van, ¿no? Uno ya se encuentra con un vacío, con una necesidad en pareja de tener que reestructurar todo lo que hasta ahora hacíamos. Hay mucho tiempo libre, hay mucha demanda que antes tenía y ahora no. Y es el momento en que nos sentamos los dos en la mesa y ¿qué hacemos? Y ahí está, ¿qué hacemos? Que muchas veces llegan incluso en ese momento las parejas, ¿no? Como crisis, es un momento ideal para decir, bueno, ¿qué tenemos ganas de hacer sin que los hijos nos estén dando vueltas alrededor? Pero eso genera todo un cambio de nuevo, ¿no? Y muchas veces es más la mujer, si uno lo piensa desde las actividades extrahogareñas y demás, es muchas veces la mujer la que más necesidad tiene de movimiento. El hombre, a veces con almuerzos con amigos, un partido de fútbol, ya está tranquilo, está satisfecho. Y son los que más suelen quedar en una situación de pasividad y la mujer tiene otras expectativas desde ese lugar. Alina, ¿se puede salvar una pareja, entre comillas, digamos? ¿Existe una terapia de pareja exitosa en el sentido que los dos se sientan plenos después de la crisis, que sobrevivan a la crisis y se sientan plenos y felices, que se elijan mutuamente? Y en realidad no lo va a salvar la terapia, se van a salvar ellos mismos. Sí, sí, por supuesto. Uno hace de orientador y de... Simplemente ayuda a hacer despejo de aquellos que quizás a ellos le está fallando. En la comunicación, en el modo de interactuar. Uno trata de rever un poco las cartas y ver si tienen los recursos necesarios como para continuar. O si en la práctica de los distintos encuentros de terapia uno ve que eso no aparece y que hay imposibilidad. Uno ya va cambiando el camino con la propia pareja, ¿no? De ver, bueno, si por acá no podemos ir, ¿para dónde vamos? Y ellos direccionan. Y a veces incluso una pareja que llega con el deseo real, porque es real, de reparar su pareja, concluye una buena terapia con el deseo real de separarse en buenos términos. Claro. Y bueno, volviendo al tema que habías planteado, esto del trauma en los niños, sí. Lo que sucede cuando los padres se separan los niños es que hay una gran crisis emocional, ¿no? Porque los niños sienten la pérdida a uno de los padres. Por más que los vea todos los días, que se encuentren los fines de semana, que compartan ciertas vacaciones. No tengo a mi papá todos los días en mi casa a la hora que quiero y como quiero.